Hola a todos, aquí mi vuelín, mi vuelón, comentando desde la habitación y mirad lo que tengo por aquí equipado, como se ha dejado mi sensibilidad Mirad lo que tengo por aquí equipado, uno live con las XMG Dualis, me acabo de despertar, gente, estoy más subado, veréis, que me ha dejado ahí, si me apaño Es mi primera partida, ¡vamos! Ahí estamos chavales, es que este arma no necesita nada, ni torreta ni nada, si le para igual de lejos, pero en modo torreta Y bueno, bueno, como bien digo, mi primera partida, XMG Dualis en mano, vais a flipar, como mata esto, y... ¡epa! Wow, chaval, me coge glitchy, tiene que dar una rodilla Pero bueno, lo que os quería comentar, ¿has visto? Sí, pero te mato Pues no, qué fuerte chaval, pero una varilla Eh, no encuentro partida, esto es lo que he encontrado, ¿sabes? Todos contra todos de 5, es que no encuentro esto en otra partida Sé que me dijisteis algunos que borrarse los DLCs, pero es que me niego un poco a borrarlos De monedas, ¿los he pagado? ¿Qué pasa que no hay nadie que los haya comprado? No sé, no me está gustando un pelo ¡Joder, qué mal! Están demasiado lejos, tío, para estas armas esta gente Llévala acá, si lo mato, se la tío Entonces, bueno, vamos a intentar movernos hacia allá, porque somos 4 jugando Porque creo que hay uno que no... no, son 3 ellos Campero, ¿qué te he oído? Con los cálculos, digo, ¿lo te he oído? Ah, me guay Y estaba ahí esquina, no, 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 es que... Madre, 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 madre Había otro más Bueno, no pasa nada, me he llevado yo al delante No pasa nada, no pasa nada, no me sacaré mucha racha Pues sí, vamos Mi intención, sinceramente, es demostraros Lo, lo veis que... Uy, chaval, nos matamos Lo he tumbado Pero qué respawn, madre mía Nosotros somos 4 y miramos en el arco Es que es una propuesta eso Y mi intención es demostraros lo que matan estos bichos Y en un futuro, inclusive, tirem una DNA con ellos Lo que pasa es que últimamente, entre Metal Gear Solid y demás Apenas juego Call of Duty, entre que no va y no tengo tiempo Pero bueno, imagino que en octubre, antes de la salida de Black Ops 3 Le daré un poquito más de caña Inclusive en la salida de Black Ops 3, también le daré caña al juego Si me siguen controlando partidas A esas alturas, si no me encuentro partidas Pues me tocará borrar Los DLCs Pero bueno, no hace mucha gracia Pero es lo que hay Está por la derecha Chavales, os recomiendo muchísimo Madre mía, madre mía Madre mía Os lo digo Os lo digo Estas armas son pura magia Pura magia Matan más que cualquier cosa En serio Y os recomiendo muchísimo jugar con cascos ¿Habéis visto como he ido a ese tío? Este va por aquí Vas a fallecer No, porque me mata por la espalda Es de la AK Que se llama Getting Jogs Vale, o sea, si te matamos Te robamos el AK Que es un arma con otro lado La verdad No me lo he probado Salta Hasta aquí es este No, no me vas a ver el muchacho Pues no sueltas el AK Uh, que tío Tío, se le alió Saltando por arriba Ha abandonado la partida O sea, que es que somos 4-4 Pero bueno Me sirve para demostraros El potencial de este arma Porque el otro día De hecho, eché una partidaza con esto 55 bajas en duelo por equipo Os diréis, una polla Si eso es la mitad de la partida Si, pero es que éramos 3 en el equipo Y en el otro equipo eran 5 Y no se unía nadie Era un poco una broma Y entonces mi equipo encima Era algo un campeón Pero no hacían nada Este tío es tonto, yo creo Vale Que tal hago? Me la vamos a matar Uy, me mata a mi también Que suerte Así que yo os digo 55 bajas con esto Fue una inflada Durad algunas Tuve una 6 feet de esas Creo Gran cortada y tal Pero Pero vamos Una salvajada Sinceramente Lo que lié con esto Y ahora aquí Pues Obviamente no me voy a hacer 4 feet sin nada Pero bueno De hecho antes una doble Que aquí ya nos haces Muerto 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 Eso era lata A ver el lata Un punto rojo No tío No me hagas esto ¿Cómo me haces esto tío? Un punto rojo Un calástico Tengo entendido que es muy buena de de cerca ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Me gusta, me gusta, me gusta ¿Cómo mola? Con las duales Que os enseño las duales Pillo una eca y me juego a jugar con ella Hago más bajas con ella que con este arma Pero no, no En serio Este arma Os lo recomiendo Mira Es brutal De verdad Es brutal ¿Dónde estáis? Ahí No Madre mía A ti Te van a mandar de vuelta a casa y no te van a reconocer, colega Madre mía Ha tragado Los he cogido por los dientes He dicho Aquí, aquí, a mis dientes Vale, vale Ahí había otra vez naca Pero no la voy a coger ¿Y ahora dónde se han escondido? Venga tío Que somos tres Por favor, vamos a jugar con la zona media del mapa Ahí está Bueno No puede ser tan caltero ¿Y cómo puede ser tan falso esto? Es que son dos Es lamentable De este juego De verdad Está ya en la ruina, eh Y me parece una vergüenza Que un polo 10 y está en la ruina No sé La beta ha hecho mucho daño, tío ¿Por qué se sacan menos esto? ¿Por qué no juega la gente ya viejo? Uy En serio La gente empieza también a jugar No sé Lo ha hecho Pero vamos Que te lo ha hecho con queso, atún y tomate Te lo ha hecho, chaval Eso es nuevo, ¿no? Vale Habla mucho ahora de silencio Digo que estoy silenciando a la gente No me he ni rindido De hecho Vamos por aquí Vamos a intentar, yo creo, lo metemos por dentro de los bloques y saltar ahí en plan sorpresa en plan surprise mother fucker y no hay nadie y está detrás pero bueno voy ganando con unas XMJ duales ellos están jugando para la SN1 a Casval y aún así voy ganando o sea que ya juncar a vosotros mismos que te hace este arma igual no estáis viendo el mejor like del mundo desde luego no intentaré grabar otro si no pero vamos con la de partidas que me encuentra el poco tiempo que tengo no sé yo que like voy a grabar que es mal ahí está si es que tiros dejando también tiros dejando también no pasa nada el único problema es el que no te puedes tumbar pero da igual porque les ganas en los caras a caras incluso el rojo este arma es la mejor del mundo no en serio la voy a usar más a menudo en plan partidas serias en plan estas que a veces no grabas que juegas con los colegas yo voy a usar con esto pero es que es brutal ala apañao ala apañao estará quejándose pero el micro ese es el que habla ahora salta aquí por detrás por ahí que me han hecho bueno faltan tres vajillas gente suena que estéis viendo aquí el poder devastador de esto y que les doy una oportunidad porque son buenísimas este en este caso es un modelo elite con más cadencia y encima la llevo con fuego rápido de ahí que escupa balas de esa forma y yo creo que es de los mejores modelos yo me he probado más porque no tengo más pero yo creo que es de los mejores sinceramente madre mía que emisiva tú bueno espero que os haya gustado el live este conturnón ahí de decisiva y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta luego chau